como NTN24 donde eres conductor o como Pin Radio que estás empezando con este gran proyecto para ubicarlos como dentro del centro no solamente geográfico como están en el Norte de América del Sur sino como un centro referencial de información que fluye teniendo a los vecinos que tienen Venezuela en este caso con el problema que tiene y Panamá, la parte de América del Sur, o sea realmente es una situación estratégica también periodísticamente hablando pues sí, sí, creo que Colombia y el trabajo de nosotros periodísticamente hablando es una posición estratégica estar acá porque se respeta toda la libertad de expresión a pesar de las críticas, a pesar de que yo creo que lo más cercano a una censura entre comillas que puede existir en Colombia es que tú quieras entrevistar a la canciller o que quieras entrevistar a Juan Manuel Sato y te diga que no te va a hablar, pero por eso no te va a cerrar el medio y además estando en Colombia la cercanía como tú lo decías es con Panamá entonces ya tienes Centroamérica cerca, es con el cono sur porque estamos en esta zona